¡Suscríbete! ¿Por dónde empezar, papá? Sí. Siempre pensé qué te diría si volvía a verte. Pero... Siempre se nos acaba el tiempo. Es mi seguro de vida. No funcionará sin claves de control. El mismo sistema que instalé en el Martillo del Alba. Soy un veterano de la destrucción masiva. He tenido años para pensarlo, Marcus. Anya y tú, todos ustedes, deben vivir sus vidas plenamente cuando esto acabe. Prométeme que lo harás. Sin resentimiento, sin mirar atrás. Desde luego, papá. Vamos, anda. Si la emulsión no hubiera entrado en una fase crítica, podría haber encontrado una forma de salvar también a los Locust y habrían regresado al subsuelo. Dime que no sientes lástima por ellos. Responsable, pero no lo siento. Es culpa mía que estén aquí, Marcus. No pude impedir que la emulsión se extendiera todos esos años. Sacó a los Locust de sus madrigueras. Intenté convencer a Mira para que mantuviera a los suyos bajo tierra, pero no podía, así que... Espera, espera. Entendí bien. ¿El gobierno sabía que llegaría el día E? ¿Y nadie se molestó en avisarnos? No, solo yo. Prescott no lo sabía. Se enteró mucho más tarde. Tenía tantas ideas, pero tampoco tiempo. Papá, basta. Vamos. ¿Y qué más no sabemos? Eres científico. Analízalo después e intenta entender qué quería hacer y qué tuve que hacer. Oye, hablen menos y caminen más. ¡Los de gano! ¡Los de gano! Dios, los Laments. Han evolucionado desde la última vez que los vi. ¡Agacha la cabeza! ¡Anda! Podrano. Pulsión de agracias no enfermo sin cierta ni. ¡ Padre sean claro! ¡Z inconcebierta que sells lasclaves! ¡Los de agracias! Letra muchos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No lo permitiré! ¡Alto! ¡De mierda y muere, hijo de puta! ¡Cágase esa, merda! ¡Mierda, carajo! ¡Estamos ardiendo! ¡Ardiendo! ¡Germine! ¡Todo, sacame con esa torta! ¡Carajo! ¡Qué hijo de puta! ¿Cuánto pasará, papá? ¡Le va a aumentar la potencia por pases! ¡Tardará un rato! ¡No! 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 ¡Estoy preparando el acelerador! ¡Espera! ¡Agnós, el sistema de explución seётся activando! ¡Recoge el martillo del alba mientras puedas! ¡Solo así podrás eliminarla! ¡Tenemos per purchases enemigo! ¡Usa el martillo! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Suscríbete! 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 ¡Esrecordante! ¡Suscríbete! ¡Ven a las alternativas! ¡Muertos! ¡Conténla! ¡Escuchamos a la cámara! ¡Encantamos ahora! ¡Adam! ¡Esto acaba aquí! ¡La célula de tu especie debe morir! ¡Se alejó de la torre! ¡Destrózala con el martillo! ¡Aquí no! ¡Revívene! ¡Arriba! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Páquí no! ¡Se acú borra! ¡Gracias! ¡Gracias, perra! ¡No vuelvas a levantarte! ¡Fueres! Se recuperará pronto. Profesor, usted dijo que lo puso a prueba. ¿Cómo? Conmigo, Daemon. Tenía que ver cómo se desarrollaba la emulsión en su ciclo vital. Así que me la inyecté para acelerarlo todo. ¡Ay, Dios mío! Papá, vimos qué le hizo a los humanos en Mercy. Ya comenzó. Vamos, papá. La torre es demasiado inestable. Lo siento, Marcus. No voy a salir de esta. Tranquilo. Yo te llevo. Marcus, la emulsión se desarrolló más deprisa en mí porque la aceleré. Tenía que averiguar cómo se reproducía. ¿A qué te refieres? ¡Ay, mierda! No. Tú no te vas a morir. Ya es tarde, Marcus. Las células de mi cuerpo se desmoronan. Y va a pasar lo mismo con todas las células contaminadas de cera. Tiene que ser así. ¡Maldita sea! ¡No puedo volver a perderte! Me alegro de haberte visto de nuevo, Marcus. Ahora vete y vive por mí. ¡Dios! ¡No! ¡Papá! ¡Papá, no! ¡A muerto! ¡A muerto! ¡A muerto! ¡Orgullo! ¡No disparen! ¡Ah! ¡Qué santurrón! ¡Incluso ahora! ¡Eso es lo que crees! ¡Tu padre siempre creyó que tenía todas las respuestas! ¡Pero solo sabía inventar! ¡Formas imaginativas de matar! ¡El martillo del alba! ¡Jacinto! ¡Y ahora esto! ¡Su arrogancia finalmente acabado con él! ¡Ah! 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 ¡No lo sientes! ¡Ah! 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 ¡Eso es por Dawn! ¡Y por todos los que has matado, perra! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!